Rigo sigue con su negocio de celulares, pero su mamá está bastante preocupada por su padre, que es tan ingenuo y crédulo en todo lo que le dicen, pues a este le han regalado un mapa y cree que hay un tesoro, cree que hay dinero o quién sabe qué es lo que se imagina que hay este señor allá y está decidido a irse a buscarla. Su mamá, al ver esto, su esposa llama a la policía y les avisa, pues este podría encontrarse con grupos al margen de la ley, que sabemos que andan rondando por este pueblo y no se andan con juegos. Por esta razón, muchos piensan que aquí será el desenlace final del papá de Rigo y podría ser asesinado por grupos al margen de la ley si sigue con esa terquedad de querer hacer lo que le da la gana y creer en todo lo que le dicen. ¿Ustedes qué opinan? Por otro lado, Silvia podría tener un gran pretendiente. Este señor le está cayendo con toda la sando flores. Le está mandando a su casa, la está conquistando. ¿Será que ella le copiará o no? Déjenmelo saber en los comentarios.